¿Más trabajo? ¡Demasiado lejos! ¡No tengo un blanco! ¡Necesito un blanco! ¡No tengo 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 un blanco! ¡No harán más basura renegada! ¡Por el estandarte del clan ancestral de Kringiris, te estás expulsado de nuestras tierras! ¡Por mi pueblo! ¡No tengo un blanco! 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 Necesito un blanco Necesito un blanco Necesito un blanco Necesito un blanco Un blanco Necesito 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 un blanco No alcanzo No Necesito un blanco 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 ¿Te ves bien, amigo? Cuida tu espalda ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?